Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el cómic Star Wars Age of Rebellion, Princesa Leia número 1. Número centrado en la heroína Leia, la princesa Leia, como veis, escrito por Grepe Pack, dibujado por Spruce, y como siempre en esta colección tenemos una historia en la que profundizan un poquito en este personaje, en Leia, y ya veis, la tenemos en el halcón recordando viejos objetos, etcétera, con Chewbacca, interactuando y haciendo una historia que va a entrocar con el Imperio Contraataca, como consiguió el traje con el que se mete dentro de la corte de Yaba, de ese Cazarrecompensas, y como más o menos es el inicio a esa aventura que luego veríamos en la película. La verdad que, en este caso, un 10 por esta creación, y fijaros quién aparece también, es decir, han sabido en esta historia unir un poquito la retrocontinuidad a la historia con la película, y me ha gustado muchísimo. Este sí que me ha gustado muchísimo, así como hay varios que son un poquito flojitos, este, como el de Tarkin, son historias que aportan bastantes datos, bastantes curiosidades. Princesa Leia número uno, muy recomendable. Que la lectura os acompañe. ¡Suscríbete al canal!